Oye Villa, este, vámonos a las pifios, pero antes de las pifios, me decían que si, porque en la carrera que va a haber de la UABC, no lo quise decir porque no quise echar a perder el espacio de la UABC principalmente anunciándonos este, el gran pequeño cimarrón, pero si en la carrera de botargas que por qué no invitaron a Bujanda. Me hubieras dicho. Es que fue la botarga de José Guadalupe Zunamillano. Sí, claro, ya tiene experiencia. Ya tiene expert, capaz y la gana, pero bueno, no creo que compita porque no va a haber premio económico, entonces no creo que vaya. A lo mejor no va a ser nada más por placer eso de encontrar una forma de mover ahí para ganar de una manera, vamos a aplicar la de Roberto Madrazo. Va a querer llevarse un trofé de los niños, ¿no? Porque se va a querer llevar algo. Vamos a hacer como Roberto Madrazo que se va a cruzar en medio de la calle para poder cortar el tramo, ¿no? Y ganar el maratón. Pero bueno, vámonos con la pifia del día. Pues Jaime Bonilla Valdés, otra de Jaime Bonilla Valdés. El bonillismo contra exbonillistas. Es prácticamente, se vio al espejo Jaime Bonilla Valdés, pero estaba Julia Andrea, diputada que ahorita estaría consiguiendo su tercer gestión como diputada. Serían, con esta que llegaría, pues ya serían seis, nueve años. Nueve años en una diputación, en un curul, por ese distrito. Y ante esto, pues se toparon las brigadas, tanto la propia Julia Andrea de Morena, exbonillista. Ella prácticamente entra por todo este grupo de bonillistas que en su momento era de las grandes aliadas del bonillismo. Y que promovió e impulsó las cuestiones más irregulares y más lamentables de Jaime Bonilla Valdés en su gobierno. Entre ellos Pizamex. Entre ellos Pizamex. Y además de eso. El refinanciamiento, endeudarnos otra vez, también Julia Andrea fue de las impulsoras. De las grandes impulsoras y además junto con, en ese entonces, la también bonillista, Montserrat Caballero, eran ese gran frente que se tenía de los temas bonillistas. E incluso, ¿te acuerdas cuando se cayó? Bueno, antes de eso, vamos a escuchar a Jaime Bonilla Valdés precisamente cuando se encuentra con la diputada. ¡Hola, Julia! ¿Cómo estás? ¡Oye, Julia! ¡Qué milagro! A ver, vente. ¿Qué te dice la gente ahorita cuando le subieron las tarifas del agua? ¿Qué te dicen? ¿No te reclaman o no les importa? Porque ahorita acabo la vacuna señora, mi hijo, está muy enojada por eso. ¿Por qué votaron por el aumento del agua? La gente es 100% morena. No, no, pero no, no, no. Pregunto, ¿por qué, Julia? Que yo te ayudé a que fueras diputada. ¿Por qué les aumentaron el agua dos veces ya? ¿Es un proyecto que ya se traía? No, en mi gobierno no se aumentó nunca. Yo me pregunto, ¿por qué los diputados votaron en contra del interés de la gente? Sí. Ya, ya que ustedes son meta, joven. Pues te voy a preguntar a ella que la hice diputada. ¿Por qué votaron en contra del pueblo? Nos hicieron diputados todos los ciudadanos. Sí, sí, pero no engañando. ¿A poco? Pregúntale a la señora. Pues ahí está. ¿Y por qué es pifia, Jorge? Porque hay mucho. ¿Por qué puede ser pifia esto? Esto es realmente algo que solamente en el bonillismo se daría. Pelearse entre ellos cuando eran del mismo partido, cuando supuestamente representan al mismo proyecto de nación, y donde se pelean por el tema del agua, cuando solamente vas a recordar lo absurdo que fue el tema de Fisamex, y que además Jaime Bonilla Valdés debe de saberlo, porque él lo promovió y lo impulsó, y lo presentó su equipo jurídico cuando él era gobernador, y él buscaba, de acuerdo a lo que dicen los propios legisladores, entonces, antes bonillistas, hoy marinistas, él buscaba que dar un incremento a las tarifas de agua. Él también lo presentó, y él no presentó ninguna adenda en su momento para poder hacer que te cobren después del consumo de los quince metros cúbicos. Entonces, él sí lo planteaba. Además de eso, él planteaba el recorte del agua sin pagar algo que es anticonstitucional. Se vinieron abajo por otras iniciativas a las que le dio prioridad él, igual de tranzas, y esto terminó siendo, pues, algo que Jaime Bonilla Valdés no se acuerda. Lo único por lo que no pudo reclamarle Julia, creo yo, es porque ella avaló todo lo que hizo Jaime Bonilla Valdés. Exactamente. Como, por ejemplo, el tema del aumento de la gasolina, el impuesto a la gasolina que presentó Jaime Bonilla Valdés, y que hubo una lluvia de amparo, hasta Pemex se amparó en contra de esta medida, y que Julia Andrea González también avaló. Este es el problema cuando se dicen opositores, o cuando se atreven a tener una ideología fluida, una visión política fluida, como es la propia diputada Julia Andrea González, que no tuvo la capacidad en ese momento de poder responderle a Jaime Bonilla Valdés, en gran medida, porque ella avaló todo lo que planteó Jaime Bonilla Valdés, por más atroz que fuera para Baja California. ¿Recordarás esa votación? Pero no me van a insistir, y esto puede ser violencia política de género por parte de... Esto es violencia política de género. Y lo peor de todo es que, pues, ha utilizado a su canal para hacerlo. Pero acá ya lo hace de manera personal. Y no por increpar por el tema del agua, sino por decirle yo te hice diputada, ¿no? Exacto. El planteamiento específico este de yo te hice diputada, ahí es donde podría recaer el tema, ¿no? Y además porque pudiera ser falso, ¿no? Falso además, pero no porque seas bonillista, Jaime Bonilla Valdés te hizo, y eso... Imagínense ahorita las mujeres que siguen a Jaime Bonilla Valdés, ¿no? Y que todas las mujeres en algún momento han ocupado puestos o de representación popular o dentro de su gabinete. Que Jaime Bonilla Valdés les diga eso. Yo te hice. O sea, además de que es violencia política de género, raya en lo absurdo también. Y eso es lo que no logran entender las mujeres y los hombres que están en Jaime Bonilla. Él piensa que los hizo. Y eso es la violencia política de género. Jaime Bonilla puede increpar a quien quiera, porque además ya lo sabemos que es basándose en mentiras. Pero también demuestra los pocos argumentos, los nulos argumentos que tiene Julia Andrea para defenderse de un ataque. Totalmente. Ya no hablemos de la violencia política de género, de eso, qué bueno que no le siguió y qué bueno que se hizo atrás y al final diría tendrá que presentar la denuncia. Ya de ella si lo quiere. Pero acá hablamos de por qué no defenderse con argumentos sólidos, como ya decíamos, Fisamex, como que él intentó también incrementar la tarifa de agua. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa, recuerdas, en esa votación, Villa, donde el propio Jaime Bonilla Valdés quería llevarse los órganos de operadores de agua a los municipios para que lo administraran en su momento los bonillistas, hoy marinistas, como Armando Ayala. Le votaron en contra. ¿Quién operó la votación a favor en el Congreso? Monserrat Caballero y Julia Andrea. Que recordarás que Monserrat Caballero y Julia Andrea estaban en una misma sala y que estaban festejando las votaciones. Entonces, es ahí cuando nosotros, a usted le enseñamos, le mostramos que esto es un ridículo la manera que hacen política muchos morenistas o que se dicen López Obradoristas y que al final del día estaban bajo la sombra de Jaime Bonilla Valdés porque él considera que los había hecho. Y ahí, lamentablemente, los dos, ¿eh? Uno por la violencia política de género, por volver un circo a este tema, pero al final a un gran sector de la población le va a ajustar que vaya y que increpe a sus legisladores porque al final sí tenemos que cuestionar a nuestros legisladores porque son los que nos representan y las cuestiones que están cometiendo o que realizan o que dejan de hacer influyen importantemente en nuestra comunidad. Aquí vamos a ver cuál es la consecuencia de esta situación, si ya llega a haber denuncia, cualquier medida que se llegue a implementar, pero más allá de lo legal y de lo que se pueda sancionar a Jaime Bonilla Valdés, yo sí creo que Julián Andrea González quedó exhibida totalmente por la incapacidad de Villana para responder, para responder nada más. Va para nueve años, Villana, y no puede argumentar nada. O sea, y es por eso que uno ve que Julián Andrea no sale en medios de comunicación, que no entra a los temas de debate, que no le interesa debatir temas ni siquiera en el Congreso del Estado. Es por eso que se le cuestiona también a la diputada por el tema de que debe de tener, porque va a cumplir nueve años, o sea, debes de tener al menos un oficio político. Lamentable, lo Bonilla jamás tuvo que haber pasado, porque de nueva cuenta Bonilla, en su sentido paternalista, dictatorial, piensa que los ciudadanos necesitamos a un vocero que vaya y que vaya increpando a la gente, a los enemigos políticos que él tiene. Porque entonces, ¿por qué no increpa a Blasquez? ¿Por qué no increpa? Que él es legislador y vaya tantas omisiones, hierros y violencia política de género que hizo en esta legislatura, como otros tantos bonillistas. Cinco años como diputado tiene Julián Andrea González, o sea, cinco años como legisladora y no ha tenido la posibilidad de desarrollar una capacidad. Este era el momento. Este era el momento ideal. Este era el momento. Se pudo haber encumbrado, dejando en ridícula a Jaime Bonilla Valdés. ¿Por qué era tan fácil hacerlo? Realmente era muy facilísimo, pero bueno. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.